El proyecto Ducando, de donde nace el Coro de Niños de Paramonga, es un programa de responsabilidad social de AIPSA, de Agroindustrial Paramonga y del Patronato Peruano de la Música. A inicios de este 2021 presentamos la propuesta para que esta fuera virtual, a diferencia de los años anteriores. Tuvimos una parada importante en el 2020. Sin embargo, quienes lideran este proyecto aceptaron la propuesta y de inmediato iniciamos la capacitación de nuestros maestros. De tener la posibilidad de trabajar virtualmente, dar clases de canto a los pequeños que tanto ya extrañábamos, pues nos alegró infinitamente. Dígonos porque somos un equipo, somos tres maestros, la profesora Rubén Giraldo, el profesor Pedro Toledo y quien les habla. Más que gustosos, acogimos esta noticia y asumimos el reto, con mucha responsabilidad, con mucha interés, con mucho cariño, sobre todo con mucho amor. Desde el momento que ya estábamos listos, nos sentíamos ya preparados, comenzamos a trabajar ampliamente, llamando a uno por uno, por teléfono a los chicos, que gracias a Dios teníamos el dato, la base de datos, y que bueno, nuestras llamadas fueron bien recibidas y acogidas. Ha sido difícil no poder trabajar presencialmente con los chicos, dada esta situación, pero aún así asumimos el reto de trabajar mediante este nuevo medio que es la virtualidad. Y para ello también fue un proceso, ya que tuvimos capacitaciones para podernos enfrentar a esta nueva realidad. Porque antes se trabajaba de repente en cada concierto o en cada presentación con los niños, con un marco musical completo. Pero este año tuve que asumir el reto de poder trabajar las pistas musicales, solamente ejecutándole otros instrumentos diversos. Yo mismo, ¿no? Yo mismo tuve que grabar todo instrumento por instrumento. Me costó muchísimo al inicio, pero bueno, son retos que asumí. Y creo que también todos los niños han asumido muchos retos para poder hacer su video, para poder hacer su audio, el cual ya se mostró en los videos, en los trabajos que hemos venido presentando a cada uno de ustedes. Entonces usamos una serie de conceptos fuerza para motivarlos según las canciones seleccionadas. Las profesoras Rubí y Teresa, con el apoyo del profesor Pedro Toledo, implementaron además ensayos con diversas apps que pueden descargar los niños desde sus celulares, como son el metrónomo, el teclado digital, que han ayudado notoriamente en la afinación de las voces, el aprendizaje de los temas seleccionados. Desde ese momento, bueno, con el maestro organizamos un día de bienvenida, la cual ellos se sintieron muy agradecidos, acogidos una vez más, de estar con nosotros, de compartir nuevas vivencias, de no solamente tener algunas clases de canto simples y aprender temas y ese tipo de cosas, o conocimientos nada más, no. Más allá de ello, estaba la parte humana. Por ejemplo, en el Día del Padre, en el Día de la Madre, nosotros escogimos la música y el texto, se las seleccionamos y se las dimos a los niños, se las enseñamos. Para el Día del Padre, escogimos un himno americano conocido, con la extensión apropiada de las voces con las que hemos venido trabajando, y decidimos comentarle a los niños que ellos podían poner el texto, a partir de unas indicaciones que le diéramos nosotros. Fueron fechas muy difíciles, fueron fechas de la pandemia con estadísticas muy altas de contagio y sin disponibilidad de camas UCI. Algunas mamás o papás no estaban más con sus hijos. Recordamos que ha sido un año muy difícil, sin embargo, los niños pudieron salir adelante, gracias a la dedicación, a horas de dedicación, de las maestras Rubí, Giraldo y Teresa Perales, y obviamente al apoyo de los padres. Gracias, siempre hay gracias, tu mirada es genial. Llegó el momento también de iniciar las clases con los pequeños, dividiéndonos en diferentes turnos, tanto un turno de la mañana con algunos grupos, un turno de la tarde con otros grupos, según los horarios de clase que ellos tenían, y nosotros teníamos que ir amoldándonos también a los tiempos. Si bien es cierto que todo el año 2020 tuvieron, gracias a Dios, la experiencia de manejar redes, eso les ha servido de mucho para poder también interactuar con nosotros a través de toda esta tecnología. Es así que Educanto, gracias a Ipsa y al Patronato Perón en la Música, logra sus objetivos, porque proporciona a los niños y jóvenes la posibilidad que encuentren en el canto colectivo, en el canto coral, una forma natural de expresarse, de conocerse, de identificarse, para convertirse en lo que todos deseamos, buenos hijos, buenos pares de familia, buenos ciudadanos. Buenos días, mi nombre es Arón Flores Holguín, tengo 9 años y vivo en Paramonga. Hoy les voy a contar la gran experiencia que tuve en el coro de Ipsa. Hace algunos años me empezó a gustar la música y el canto, por lo cual participé en la audición, y con mucho empeño logré ser seleccionado este año. También quiero decir que este grupo formado por niños y niñas tratábamos de apoyarnos mutuamente, como cuando Miss Teresa nos dio notas musicales para con ellas crear las letras de una canción. Entre nosotros nos ayudamos para que las canciones salgan bonitas. Quiero brindar un agradecimiento especial a la empresa Ipsa por permitir que el proyecto Educanto siga a pesar de la pandemia, al Patronato Peruano de la Música, Maestra Lidia Hung Wong, Directora Ejecutiva, el Maestro Javier Zúnico, Director del Coro Nacional del Perú, a Miso Rubí Giraldo, al Profesor Pedro Toledo, que nos ayudó en la parte musical, y a nuestra querida Miss Teresa, que nos brindó sus conocimientos, voluntad y paciencia. Hola a todos ustedes. Mi nombre es Luana Miranda. Pertenezco al Coro de Niños del Paramount. Hace cuatro años que estoy en el coro. El año pasado no tuvimos clases de coro. Todos sabemos que por la pandemia empezó muy fuerte. Pero este año 2021 empezaron las clases virtuales mediante Zoom. Hemos aprendido nuevas cosas. Hemos trabajado las notas musicales de teclado y al comienzo nos costó un poquito. Pero de ahí, con la práctica, todo fue más fácil. Todos lo pasamos muy bonito este año porque aprendimos muchas cosas bonitas y nuevas. Quiero agradecerle a la empresa IPSA por permitir que el proyecto Educanto siga a pesar de la pandemia. al Patronato Peruano de la Música, al Maestro Javier Zúnico, director del Coro Nacional del Perú, por los tips que nos daba para cada canto y video que teníamos que enviar. También quiero agradecer a la Miss Rubí y al Profesor Pedro por apoyarnos siempre con las pistas. Y a la Miss Teresa, por su paciencia y dedicación, por confiar en nosotros, darnos esa oportunidad de seguir aprendiendo día a día. Gracias por hacer cada clase agradable y querer que empiece otra clase más. Ya lo extrañamos y espero que pronto nos veamos para seguir cultivando nuestro amor al canto. En esta oportunidad, nos despedimos la marinera Nadie Como Tú. Que lo disfruten. ¡Feliz 2022! ¡Feliz 2022! Quiero cantar, marinera, a ti, mujer del Perú, que cuando bailas y cantas y no hay nadie como tú. ¡Feliz 2022! ¡Feliz 2022! ¡Feliz 2022! Esa don es que te ha dado Dios Tienes todo el encanto de esta tierra que es el Perú Por eso con orgullo quiero cantar, nadie como tú Eres el orgullo de mi tierra cuando bailas una bandera Tú bailando pinta los colores rojo y blanco de esta piratera Cuando yo te canto con mirada y con bajón Gracias por ver el video